está con nosotros Pamela Guau Pamela Guau De la casa Pamela Si señor Pamela Pamela Guau Pamela tan simpática Tan talentosa Pero tu eres seguidora de ni loca ni cuerda Amiga pero yo te oía Yo te dije Una poca lealtad que tengo No pero eso no importa Porque en media hora Si pero tengo muchos que no Tengo que reconocer Pamela pero cuéntame señores Pamela viene al programa del día de hoy Hablarnos acerca de la película Me gusta la tuya Que comienza ya el próximo día 30 Usted debe dejar que Álvaro nos entrevistara a nosotros Claro Aquí está nuestra amiga Pamela Con parte del elenco de la película Me gusta la tuya Tenemos a la señora Diana Filpo Y tenemos al señor Jochi Santos Yo creo que tiene una participación Estelar 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 en esta película Cuénteme Pamela de su experiencia Y cuál fue su papel en esta película Mira fue maravilloso Pero quiero decir Que Ñonguito era chef Y no fría ni un huevo Se le da chef en la película Y qué chef es Pecaba vegetales Pero lo bueno fue lo que se vivió fuera de cámara Bueno se gozó Se gozó Mira mi personaje es Susana Es una joven muy bella Susana Quien tiene una sí Mi amor Es una joven muy bella Amé todos los referentes a este personaje Desde el vestuario Hasta la relación que tuvo con dos personajes en la película Y hasta ¿Cómo? ¿Con dos? Sí porque ella es Ah pero Golosa Es gustosita Gustosita la niña Pero viva Sí Ella tuvo una relación con uno de los personajes Y al final se enamora locamente del personaje de Fausto Manta No podemos dar detalles de lo que pasa con Fausto Pero sí Es una historia muy bonita Eso es lo que se llama una actriz Fajosa 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 Sí Señor Rochisantos En el caso suyo ¿Cuál es su papel? ¿Su experiencia? Yo hago el papel Dentro del rodaje No, no, no La experiencia en el rodaje fue fabulosa Como siempre lo pasé muy bien Cominaron el link con algunas experiencias de rodaje Compartimos mucho y todo eso Y en mi personaje es el personaje de Adolfo Es un señor mayor ¡No me digas! ¡Es un plato! Tengo que hacer un papel ¿Te fajas? Un señor mayor Enamorado de una joven ¿Cómo? Y peleado Se desdobló de una forma Oye Sigue, sí Para lograr ser un señor mayor Enamorado de una joven Ya no lo repite Y peleando del amor De esa joven Con un efebo Con un efebo Con un efebo Con un efebo Adonis Con una persona más joven que yo Más buen mozo que yo O sea, no estabas peleando fuera de su peso En todo el sentido En todo el sentido Peleando con ella Es que él cree que es joven Y tú y te irás a hubiera Hubiera vino también Se cayó en la bicicleta Con nariz, un brazo Con punto y de todo ¿El doctor? Sí Sí Él lo puso en el Instagram No puedo esperar Mira, entonces Dime que viene Entonces De ahí es que va mi personaje De ahí va Y de verdad que Yo entiendo que La gente va a disfrutar mucho La película Porque es una película De enredos O sea Tú estás viendo una cosa Después tú te vas como Para otro lado Y tú dices Pero vean Que es lo que está Hay que estar atento Una comedia de enredos Una comedia de enredos Que la gente no se puede perder Diana Filpo En el caso suyo Otra producción más Con El Anillo Fil ¿Cuál es esta en total? Bueno, esta es mi tercera producción Con El Anillo Films Es la cuarta de mi carrera De las muchas que vienen Gracias a Dios Así será Me siento muy contenta De interpretar Este papel Soy Judith En el filme Soy Judith Una enfermera ¿No? Un poco Un poco intrometida ¿No? Pero realmente hace muy bien Su trabajo O todo lo contrario Porque es como la dinámica De la película O sea ¿De qué es que trata? No, no Es un lío Pero hay varias historias De amor Hay varias historias De amor Hay sospechas Hay un juicio Se está creyendo Que alguien es de una manera Pero al final No lo es El título sugiere una cosa Pero viene siendo Como otra Totalmente diferente Me encanta el título De me gusta la tuya Porque tú Una vez piensas Que bueno Ya tú sabes Algo incorrecto ¿No? ¿Cómo preparaste Tu personaje, Diana? Bueno Recordé las veces Que he ido A las emergencias De algunos centros médicos Pocas veces ¿No? Y no sé Fue un tanto Como yo me desdoblo Me ha tocado hacer Varias cosas Pero qué bien Simplemente Hice una memoria ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama la memoria? Memorabilia No menso La memoria emotiva Una memoria emotiva Sí Eso más unas cuantas cosillas De mi vestuario Me ayudaron bastante Viejo Ñongo En el caso suyo Háblenme de su experiencia Por favor Tú sabes que en el caso mío Todos conocen Que no No soy muy diestro En el asunto de la cocina Pero tomé unos cursos Unos talleres Me detaqué picando Picando sazones Haciendo cortes de carne Se me vio la destreza En la cocina ¿Uso el método Estalinaski O memoria emotiva? Memoria emotiva Pero me fue muy bien No que tú sabes una cosa Alberto Mena Que es muy agradable En esta película Yo sé que la gente Va a gozar mucho Porque ver a Don Jochi Santos A Leonardo Villalobos A Daniel Sarcos A Celina Estoribio También que toda la participación Muy buena Fautomata Jessica Pereira Iberculerio 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 Entonces José Manuel Pamela Esta humilde servidora El viejo Ñongo Yo pienso que la combinación Es perfecta Ingrid Gómez Ingrid Gómez Pamela Almonte Paloma Almonte Paloma Almonte Paloma Almonte Bueno Pamela Para que inviten por favor A todos los oyentes De este programa La fecha Donde puede dar seguimiento Y nada Para que nosotros Apoyemos una producción más Del anillo film Una película dominicana Claro que sí A partir del 30 de enero Ya estará en todos los cines Me gusta la tuya Que es una película Para toda la familia Ojo Usted puede ir con sus niños Y disfrutarla igualito Bueno pues Gracias Ay sí Sí pero son unos besitos Muy sanos Es algo que Hay unos piquitos Unos piquitos Que se tuvieron que repetir Como cinco veces Bueno pues ya lo saben Ay si esos dos se besan En la película Y mira quién más Y mira quién más Eso también Gracias Alves por invitarnos A tu programa No Siempre Ahora usted sabe Que este programa es de ustedes En redes sociales Para que lo sigan Para cerrar la entrevista Si me quieren seguir En redes sociales Arroba Jochi Santos Arroba Diana Filpo Arroba Pamela W O W Arroba Longuito 1 Ahí no puede Ni sube nada Tranquilo Y la película Y lo único que sube De Marjorie Porque es Mira y la película Arroba me gusta la tuya Para que vean las incidencias El 30 de este mes En todos los cines del país Bueno pues muchas gracias Usted sigue en sintonía Con al aire libre ¡Aaah!